Lo primero, pues dar las gracias a Vanessa que apostó por mí y detrás de la proquería de una historia muy bonita. Segundo decir que somos la norma de que el que la siga la consigue. Urieron ahí habrá muchos machos en el camino, los basamos y además los hemos utilizado para asaltar desde ellos y coger un impulso que siempre viene bien. Es un año bastante especial para adquirirlo, porque hay mucha gente que se ha implicado en intentar que todo tuviera normalidad, aunque esa palabra ahora mismo pertenece a un pasado. Hemos invernado la mejor de nosotras mismas cada día y reto a todos los que estáis aquí a que lo hagáis. Y si no tenéis ganas, descansad y hacéis lo mañana, porque en este mundo de todo rápido y corriendo, nosotras hemos aprendido que el espacio que cumpla la letra te lleva más lejos y más seguro. Y sobre todo disfrutas más del viaje, que aunque en los momentos para el posturo siempre resale la luz.